Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bueno, tenemos un nuevo compañero chicos Pérez ¿Quién está sentado en esa silla? Mi novia, pero falta preguntarle Si, ¿puedes sentar nuevo compañero? Si Gracias ¿Puedo hacer como? Dale, me llame ¿Qué onda? ¿Qué onda? En el medio fue por su calidad En el medio fue por su calidad ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué onda? ¿Qué onda con esa? Nada, nada, nada ¿Y voy a hacer con tu novio? ¿Mejor? ¿Está linda? ¿Está de espaldas? Eh, vos chocaron un carretón Para tirar a su colegio ahorita ¿Y qué onda? ¿Juego al fútbol a algún lado? Sí, ¿quieres venir? ¿Qué día? ¿Mañana? Si 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 Esta noche me movió al baile ¿Y? ¿Cómo estás? Estamos feroes esta noche ¿No lo quieres? No, vamos a ir a tu ¿Vos también fue a Belén? Sí, ven y trae este evento ¿Vos? 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 ¿Vas con tu novio? ¿Vos? 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 Sí, ahora yo vengo Vamos a darle Mira Mira, vamos a darle No, vamos a darle ¿Vos? Si, le jodí Mira, ya no, vamos a darle ¿Vos?